El Instituto Guatemalteco de Migración aseguró este lunes que más de 1.800 migrantes que integraban la masiva caravana que salió la semana pasada de Honduras hacia Estados Unidos han sido retornados a su país en los últimos días de forma obligatoria. Además de los 1.726 migrantes hondureños que en total han sido devueltos a su país por migración guatemalteca, hay otros 96 salvadoreños y 5 nicaragüenses que fueron remitidos por parte de la autoridad migratoria. De los migrantes centroamericanos retornados a su país, al menos 338 son menores de edad. Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, soy María Luisa Gómez, muchos temas de interés, migración, salud destacan, pero hay mucha más información que le presentamos a usted esta noche. Comenzamos. Autoridades de salud confirman saturación de los principales hospitales para atención de casos de coronavirus y sugieren al Ejecutivo restricción de movilidad. Debido al inicio del ciclo 2021, Área de Salud pide al sector educativo privado cumplir con las medidas de prevención para evitar aumento de casos de coronavirus. Migrantes hondureños, ejército y policía protagonizan nuevos incidentes en carretera, gobiernos cruzan señalamientos e incrementa la tensión. Segunda vuelta, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala elige a Maynor Motto como nuevo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. A las puertas de la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, mudanza en la Casa Blanca es definida como un caos controlado. En el mundo de la cultura, la llorona de Jairo Bustamante es nominada a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya. Miles de migrantes se encuentran varados en Badondo, Chiquimula. De esta caravana ya se han registrado casos positivos de coronavirus. Los ministerios de salud y relaciones exteriores han iniciado con las diligencias correspondientes para responder a la emergencia. El personal del ministerio de salud se encuentra prestando atención en seis centros de atención al migrante ubicados en las rutas que las personas procedentes de Honduras utilizan para desplazarse por el país. Con stands o centros de salud para poder atender algún tipo de necesidades de ellos, pero principalmente para poder revisar que ellos traigan su resultado de prueba COVID, ya sea de antígeno o de PCR. Se reportan oficialmente el caso de 21 personas migrantes hondureñas que se acercaron a buscar el servicio de salud en los distintos puntos y que de acuerdo con la vigilancia epidemiológica se les practicó una prueba COVID-19 y el resultado fue positivo, entre ellas 12 hombres y 9 mujeres. Y a todas estas personas se ha hecho el retorno, se han dado las indicaciones para su retorno, porque el requisito de la prueba de PCR o de antígeno es muy importante para evitar el aumento de contagios dentro de nuestro país. Autoridades informaron que esto podría derivarse principalmente a que durante el trayecto los migrantes no han acatado las normas de distanciamiento social y uso de mascarilla. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y conocemos ahora la actualización de casos de COVID en el país. El Ministerio de Salud reportó este lunes otros 258 casos nuevos de coronavirus para ser un total acumulado de 149.146 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 24 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.278 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 134.824. Finalmente, los casos activos estimados son de 9.044 y se efectuaron 1.229 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 17 de enero, desde las 0 hasta las 23 horas con 59 minutos. Y la Ministra de Salud, Amelia Flores, informó este lunes sobre la situación por la pandemia y de las posibles medidas de prevención a tomar para prevenir más contagios. En gabinete, el Ministerio de Salud le planteó al presidente Alejandro Giammattei y al vicepresidente Guillermo Castillo las posibles acciones a tomar para que las analicen y así dar una postura oficial. Las medidas que revisan no son cierres totales, pero podrían retomar horarios de restricción de movilidad en algunos lugares que presenten más casos de coronavirus. También hacen énfasis en que las reuniones no sean de más de 10 personas, sean laborales, sociales o de cualquier tipo. Agregó que últimamente no se respeta el uso de mascarilla y no hay distanciamiento social. Una de ellas tiene que ver precisamente con la movilización, y no estoy hablando aquí de cierres, sino de la movilización, de las horas, de restringir algunas horas en algunos municipios. Como ustedes lo saben, hay municipios rojos, rojos, como en el que estamos nosotros hoy, y en los municipios aledaños, que son municipios dormitorios. Quetzaltenango es uno de los departamentos más afectados por el COVID-19, y en los primeros 18 días del 2021, el resultado por la pandemia es de 8 municipios en rojo y 10.099 casos acumulados, lo que ha llevado a intensificar los controles. Quetzaltenango, uno de los tres departamentos con mayor impacto por el coronavirus, tiene un acumulado de 10.099 casos positivos de COVID-19. De estos, el 15% está activo, que representa 1.700 personas enfermas. Además, hay ocho municipios en rojo. Tenemos a Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, San Mateo, Cantel, Flores, La Esperanza y San Carlos Hija. En color naranja tenemos a Sibilia, Cabricán, Cuatepeque, Génova y Palestina, y el resto de municipios está en color amarillo. De acuerdo con el Departamento de Epidemiología del Área de Salud de Quetzaltenango, el incremento de casos fue evidente desde la primera semana de enero de 2021, cuando se identificaron 234 positivos, mientras que en el 2020, las últimas semanas de diciembre, la cifra promedio fue de hasta 184. Implementando lo que son monitoreos, ¿verdad?, de carácter multisectorial, es decir, a través de todos los CODES municipales, en todos los municipios, con el fin de verificar, ¿verdad?, el cumplimiento de las medidas de prevención en establecimientos públicos, en establecimientos comerciales, en transporte público, que es donde vemos que las medidas se han disminuido bastante. El incremento de casos ha provocado que se retome el control y verificación de las medidas de prevención, y en algunos municipios que se establezcan restricciones impuestas por el COE municipal, como ocurre en San Carlos Sija, donde los negocios pueden estar abiertos solo de 5 a 17 horas, la venta de bebidas alcohólicas hasta las 12, y se prohíben los eventos sociales como bodas o cumpleaños. Es el COE municipal, ¿verdad?, el que, analizando la situación de su vida, el municipio, pues, toma las medidas que considere pertinentes. Las restricciones generales están dadas por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, a través de las actividades que se pueden realizar en base a cada color del tablero de alertas. El municipal es el que toma la decisión en conjunto de las medidas que se van a tomar en el municipio, y sí pueden hacerlo, ¿verdad?, como autoridad municipal. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y ese lunes se llevó a cabo la reunión de Gabinete de Gobierno, en donde se trataron distintos temas, entre ellos la ocupación de camas en los hospitales COVID, donde se ha presentado un incremento. Este lunes se sostuvo la reunión de Gabinete de Gobierno, en donde se evaluó la situación del aumento de casos COVID-19, así como la tendencia que se está dando en cuanto al número de municipios que ha cambiado a alerta roja. Según el semáforo epidemiológico, los departamentos más afectados son Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeques, pues esto se refleja en la ocupación de camas en los hospitales por COVID-19. En el 7 de enero, que informamos 187 municipios en amarillo, hoy tenemos solamente 154, de los que estaban en naranja eran 85, hoy tenemos 95 en naranja, y en rojo teníamos 68, hoy hemos aumentado a 91. Actualmente, en promedio se reporta el 76% de ocupación en las camas en los hospitales. Individualmente, el Hospital Temporal de Quetzaltenango reporta un 90%, el Hospital del Parque de la Industria un 100%, y el de Villanueva ha superado el 100% de su capacidad, mientras que la ocupación en los hospitales San Juan de Dios es de 84%, y el Roosevelt un 92%. Se refleja un importante crecimiento de ocupación de camas en el hospital de Quetzaltenango, que está llegando al 90%, está en rojo, solo tenemos dos camas disponibles en intensivo. El Hospital Temporal del Parque de la Industria tiene en este momento el 100% de ocupación, eso es bastante preocupante, y en el hospital de Villanueva hemos superado el 100%. Esto realmente nos denota lo que está sucediendo. Se ha incrementado el reporte de pacientes con COVID-19 entre moderado y severo, lo que no quiere decir que se sigan dando casos con síntomas leves. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Valga Menaldo. Durante la inauguración de una escuela en Aldea Buenavista, San Pedro de Llepoca, Pachimaltenango, el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, anunció que se implementarán algunas medidas contra el COVID-19 en los próximos días. Hoy estamos en la segunda ola. Mirábamos hoy en la mañana, antes de venir acá, los números con la ministra de Salud, y pronto estaremos dictando algunas medidas para principiar a frenar esta segunda ola de contagios. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver tenemos todos los detalles de qué ocurrió hoy con la caravana migrante proveniente de Honduras. ELECTROORAL, ELECTROORAL, ELECTROORAL PARA TODOS, PRESENTA Importante información, un grupo de migrantes hondureños se mantiene en una zona fronteriza con Guatemala, pues intentan continuar su paso a la frontera con México, pero se han topado con un cerco de seguridad. Para darnos el resumen de los hechos, vamos a hacer un enlace con la periodista Andrea Domínguez. Andrea, buenas noches, te escuchamos. Gracias, María Luisa, buenas noches. Así es, continuamos en el puesto fronterizo del Florido. Ya luego de la situación que se vivió en horas de la mañana, esta es la situación y el panorama que aún se ve en esta frontera. Ya la cola ha disminuido, pero muchos de los hondureños buscan registrarse en su aduana para poder luego retornar a su país. Muchos han señalado que tratarán de ingresar nuevamente a Guatemala. Sin embargo, el último registro que daba a conocer migración era que alrededor de 2.000 personas habían aceptado ya regresar de forma voluntaria a la frontera, pero es muy importante resaltar que también hay otro grupo que ha decidido continuar. Son pequeños los mismos que se siguen movilizando por nuestro territorio, pero es muy importante resaltar el hecho de que luego de que se hiciera ya este desalojo del kilómetro 177 en Vado Hondo, la situación acá, pese a que se registra prácticamente la forma en la cual ellos salen huyendo, salen corriendo, también en medio de la desesperación de querer huir de los golpes de las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ejército que comenzaron a lanzar bombas y gases lacrimógenos. Muchos de ellos también entraron en otra gran desesperación. Madres de familia que habían extraviado, que perdieron a sus hijos en este largo recorrido, cerca de más o menos 6, 7 kilómetros, fueron obligados ellos a retroceder. Quedaron carruajes tirados a lo largo de la ruta, pocas de las pertenencias que ellos llevaban, sus mochilas, su ropa también quedó dispersa en toda esta ruta. Pero escuchemos lo que nos narraba una madre de familia y cuál era la desesperación que tenían las autoridades de la Policía Nacional Civil. habían recibido hasta las 4 de la tarde al menos 5 denuncias de esta índole donde madres de familia desesperadas buscaban a sus hijos. Feliz, gracias a Dios. Feliz porque ustedes saben que perder un hijo y el esposo es algo muy difícil. Y uno piensa hasta lo peor cuando pasan estas cosas. Para mí era algo, yo pensaba hasta lo peor. Pero gracias a Dios no fue así y gracias a Dios hubieron personas buenas que los apoyaron y me los trajeron. Y gracias a ustedes que me ayudaron. Esta es parte de la desesperación de muchas madres que bebían esto acá en Chiquimula. Aún no se ha determinado la cantidad de niños que se encontrarían desaparecidos, pero ya las autoridades se encuentran tratando también de dar detalles de cuántas personas pudiesen haber resultado heridas luego de este desalojo. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales desde la frontera de El Florido en Honduras con imágenes de María José Bonilla, también de Carlos Hernández Ovalle y Walter Velázquez. Gracias, Andrea, por ese reporte. Ha estado acompañando a esa caravana migrante en todo este caminar que llevan hacia los Estados Unidos y todas las circunstancias que han tenido que pasar. Y el canciller Pedro Brollo lamentó este lunes la falta de contundencia del gobierno de Honduras respecto a la caravana de migrantes. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su sorpresa por el comunicado publicado por Honduras, en el cual piden investigar y esclarecer las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad guatemaltecos. El canciller también cuestionó que Honduras no ha dado luces para apoyar. Recordó que Honduras se comprometió en la declaración conjunta la semana pasada en designar 7 mil agentes para disuadir al grupo. Nos vimos sorprendidos porque lejos de ejercer ese carácter de disuasión para evitar que ese flujo se proyectara hacia Guatemala, se dio como un acompañamiento de las fuerzas de seguridad hacia nuestras fronteras, donde lamentablemente vimos cómo de manera violenta pues ingresaron violentando la soberanía territorial guatemalteca las personas participantes de esta caravana. Bueno, y para analizar la crisis migratoria, contactamos a Roberto Wagner, licenciado en Relaciones Internacionales, con maestría por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Además, es investigador y docente universitario. Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar acá. Gracias por atender esta comunicación para que nos apoye un poco explicándonos su análisis sobre la situación de las caravanas migrantes y la crisis de los últimos días. Bueno, crisis es la palabra que mejor describe esto. Sin duda es muy lamentable la situación que se ha dado, los choques que se han dado con las fuerzas de seguridad de Guatemala, que son imágenes que recorren el mundo entero, la crisis humanitaria de los migrantes que nuevamente deciden realizar otra caravana para llegar a su destino que es Estados Unidos. Y si bien yo estoy muy de acuerdo con muchas de las declaraciones que dice el canciller Brolo, pero yo creo que hace falta más autocrítica, hace falta más una dosis de realidad, de que nos pongamos a pensar realmente qué es lo que se necesita o qué pueden hacer nuestros países, específicamente Honduras, Guatemala, El Salvador, incluso hasta cierto punto México, para disuadir que las personas no migren, tomando en cuenta también los efectos de lo que ha sido la pandemia del COVID y los efectos económicos que ha traído que pues generan o ahundan más, digamos, las situaciones, las condiciones para que las personas migren. Entonces es una situación en la cual nuevamente hay que regresar a la mesa de diálogo, pero con una dosis de realismo y autocrítica de parte tanto de nuestros países y también reconocer o identificar si las presiones que existen de parte de un Estados Unidos que como sabemos en los últimos años pues ejerció bastante presión para prevenir este tipo de caravanas. En los últimos dos días se han vivido momentos, usted lo ha visto, de tensión, nosotros lo hemos reportado, se han documentado agresiones por parte del ejército y también de los migrantes. ¿Qué lectura le da a usted a que los dos países... Es una situación nuevamente lamentable, es una situación crítica. Podemos, hay que tomar en cuenta que en efecto muchas de las personas que conforman esta caravana son familias, hay menores de edad, por lo cual, digamos, y ver estas imágenes de violencia, las imágenes que ustedes han transmitido pues es verdaderamente lamentable, pero también no podemos venir y es muy difícil examinar de todas las personas que conforman esta caravana, digamos, ciertos elementos que puedan recurrir a la violencia o responder con acciones violentas frente a nuestras fuerzas de seguridad o ya sea por la naturaleza de la situación y también por la desesperación que muchas de estas personas sienten en lo que es esta odisea realmente de llegar hasta la frontera de Estados Unidos a través de una caravana. Pues se hablaba del trabajo que hay que hacer de parte de los gobiernos. ¿Cómo ve estos señalamientos que se hacen el día de hoy, señalamientos mutuos de Honduras diciéndole a Guatemala y Guatemala a Honduras? ¿Cómo ve usted esto a nivel de los gobiernos? Sí, yo creo que los señalamientos son lamentables. Ese es parte... Sí, es lamentable, por ejemplo, desde el punto de vista que países, digamos, que hemos compartido tanto históricamente en Guatemala y Honduras, tengamos este tipo de señalamientos. Pero nuevamente, si bien el canciller tiene su razón en venir y, digamos, criticar que Honduras no haya tomado más medidas para prevenir esto, pero nuevamente yo, la pregunta es, o sea, personas que quieren migrar del país, ¿cuál sería la forma de disuadirlos? ¿Que el ejército hondureño salga también a enfrentarlos de forma represiva? O sea, sería una cuestión, es un dilema de seguridad, es lo que se conoce teóricamente, ¿no? Cuando el gobierno o las autoridades de un país se convierten en la amenaza para las personas del país. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es donde nuevamente hay que sentarse y hay que ponerse a pensar. No es la primer caravana que viene a Guatemala, pero si la disuasión, la respuesta disuasoria va a ser el uso de las fuerzas de seguridad, pues entonces, definitivamente hay que manejar otras alternativas y hay que ponerse nuevamente a pensar, a hacer de una forma muy autocrítica, porque no creo que vaya a ser la última caravana. cómo realmente se pueden enfrentar y cómo se puede trabajar de la mano con otros gobiernos para frenar o para cambiar las circunstancias que obligan también a estas personas a ir. El mejor disuasivo nuevamente son mejores oportunidades económicas, menos violencia, pero esa es una cuestión de mediano o largo plazo. Esa no es una situación que se va a resolver de la noche a la mañana. Mientras tanto, yo creo que nuevamente las autoridades de los países involucrados deben sentarse nuevamente a la mesa y ser realistas en cómo es que se debe tratar este tema. Aquí hay un punto importante, usted lo trae a colación. ¿Cómo entendemos que la primera, usted ha dicho no es la primera, claro, a lo mejor no la última será, pero ¿cómo entendemos que durante la primera caravana el cerco fue Tijuana? Ya casi en el muro de Donald Trump. Precisamente en ese muro. Posteriormente fue en Tecunumán, San Marcos. Estamos hablando de México, con la Guardia Nacional Mexicana. Ahora es Guatemala la que impide el paso de las migrantes. ¿Por qué esta dinámica diferente en estas tres ocasiones? Vamos a ver si me escucha Roberto Wagner, internacionalista, ¿sí? No escuché la última. La pregunta era esa, ¿cómo entendemos entonces estas diferentes dinámicas que se han dado en estas tres caravanas diferentes? que el primer tope fue Estados Unidos, luego México, ahora Guatemala. Nuevamente se cortó, pero por lo que pude escuchar, yo lo que creo es que nuevamente esto responde a mucha presión de parte nuevamente de Estados Unidos y sus agencias, digamos, ya sea, sus agencias diplomáticas y sus agencias de seguridad. Pareciera como que cada vez, como bien se menciona, la frontera se mueve cada vez más hacia el sur y, pero nuevamente es al final del día los muros, los famosos muros de Trump, la respuesta que México y, bueno, que inicialmente Estados Unidos dio, México dio y ahora la está dando Guatemala, es el uso de las fuerzas de seguridad, el uso de fuerzas armadas. O sea, lo que viene después a este paso es retornar, crear fronteras militarizadas, estados policíacos, que curiosamente lo que van a detener son casos de migrantes, pero que no pueden detener otros elementos como contrabando, como narcotráfico. Entonces, esa es una dicotomía, es una contradicción que se da que donde nuevamente siento que hay que tomar, hay que tener ejercer una mayor autocrítica sobre cómo es que se van a tratar estos temas y enfocar la cooperación internacional que viene hacia nuestros países de una forma más transparente, pero más eficiente. O sea, al parecer todo lo que se ha ido en cooperación para el desarrollo de nuestros países, cuando uno ve estas caravanas, pues, no queda otra que calificar esto como un fracaso, ¿no? Yo creo que también los países cooperantes deben de asumir su responsabilidad en esto. Claro, una última pregunta, tenemos muy poco tiempo, Roberto Wagner, pero hay muchas posturas de personas que dicen que hay grupos organizando estas caravanas, grupos con diferentes intereses, ¿podría ser esa una tesis? Sí, podría serlo desde el punto de vista de que nuevamente ya son, esta sería, creo que la tercer caravana, ¿no? Y entonces, sí sería interesante, digamos, ya empezar y tomando en cuenta desde las diferentes caravanas que se han dado, ¿qué inteligencia se está recabando al respecto? O sea, yo creo que ya deberíamos de conocer, los diferentes gobiernos deberían de conocer las causas de por qué es esta modalidad de caravanas, específicamente en Honduras, que se están tomando, que se están, se organizan y que vienen, y yo creo que ya deberíamos de tener más información al respecto. Si bien nuevamente es algo muy difícil de comprobar, pero yo creo que no se puede descartar, pero de la misma forma yo creo que, digamos, como bien decíamos, si esta no va a ser la última caravana, yo creo que hay que estar, digamos, realmente hay que estar mucho mejor preparados porque al final del día las imágenes de las fuerzas de seguridad, los policías y el ejército de Guatemala confrontando migrantes han dado la vuelta al mundo y generan una muy mala imagen del país y esto tenemos, y eso hay que prevenirlo. Entonces, yo sí siento que es un trabajo en conjunto que tienen que hacer los diferentes gobiernos involucrados en esto, pero sí tienen que llegar a una mesa con autocrítica y con una dosis de realismo sobre cómo es que tienen que manejar estos temas. Definitivamente, si no existiera una necesidad en todas estas personas, no tendrían que correr estos riesgos a los que se enfrentan de ninguna manera. Gracias a Roberto Wagner, experto en relaciones internacionales, investigador, docente, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Es un gusto, buenas noches. Nosotros continuamos con más información. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, tras largas negociaciones entre el gobierno y la iniciativa privada, la Ciudad de México reabrió parcialmente este lunes algunos comercios como los restaurantes. Pese a las restricciones, la hostería consiguió abrir tras una semana de protestas por la ampliación del cierre de las actividades no esenciales impuesto el pasado 19 de diciembre para frenar los contagios que hasta el momento siguen en aumento. La capital es el principal foco rojo de la pandemia en México al acumular más de 407 mil casos y 25 mil veces. Y más del mundo en Brasil, uno de los epicentros mundiales de la pandemia con más de 210 mil muertes por el COVID-19 inició este lunes su campaña de inmunización con la vacuna, mejor dicho, del laboratorio chino Sinovac, la cual fue aplicada a dos mujeres a los pies del Cristo Redentor, la imagen más icónica del país. Además del inmunizante CoronaVac, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña también ha autorizado el uso de carácter de emergencia de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Pero Brasil no ha recibido ninguna dosis hasta el momento. y proponen modificar ley de la Conred de donde surge esta propuesta y cuáles serían los cambios de este tema y otros los tendrá al volver de la pausa. Continuamos con más, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala realizó la segunda vuelta para elegir al magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad. Es Felipe Garrán quien tiene el informe y los números de lo ocurrido esta noche. 3.610 votos a favor. Buenas noches, María Luisa. Esa es la cantidad de votos que recibió el juez Maynor Moto de parte de los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala hoy en la segunda vuelta de la elección a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Ese puesto que estaba vacante desde septiembre del año pasado tras el fallecimiento del magistrado Bonerje Mejía. Hoy era una segunda vuelta un poco extraña porque se había aplazado desde su celebración original que era el lunes pasado. Maynor Moto se enfrentaba a Estuardo Galvez el ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala ambos señalados en distintas tramas de corrupción o de algún altercado en contra de la justicia. Es por eso que se había aplazado porque hay quienes le señalan de falta de honorabilidad y de idoneidad. Sin embargo 3.610 votos obtuvo el juez Moto 3.265 obtuvo Estuardo Galvez hoy. Vamos a escuchar al ganador de esta elección quien hace tan solo unos momentos nos atendía aquí en el Club La Aurora donde como pueden ver a mi espalda están de fiesta. Su servidor se siente ahora más fuerte se siente con un mayor compromiso con una independencia judicial de carácter constitucional que no va a venir precisamente a admitir cualquier injerencia cualquier intromisión y cualquier circunstancia que precisamente atente contra el orden constitucional contra el debido correcto respeto del estado constitucional y desde luego se va a luchar para que la corte de constitucionalidad garantice la defensa de los derechos fundamentales. Bueno vamos por la de 5 años claro que sí porque no si todos tenemos derecho a una proyección profesional y si hay respaldo del gremio vamos a hacer un buen trabajo y esperemos que así sea en las próximas elecciones. Bueno esa última parte que decía el juez ahora magistrado Maynor Motto es porque el periodo para el que él ha sido electo es el 2016-2021 nada más que está para terminar de cubrir ese periodo que quedó vacante en septiembre del año pasado sin embargo además de estos tres meses que le quedarían en el cargo hasta el 21 de abril de este año parece que buscará ser reelegido para optar a los siguientes cinco años nuevamente por el colegio de abogados y notarios de Guatemala como magistrado titular en la corte de constitucionalidad ahora ¿qué es lo que procede para el juez Motto? Bueno tiene que recibir la resolución oficial de parte del colegio de abogados y notarios esta se tiene que transmitir al congreso de la república y ahí tiene que ser juramentado aunque hay que recordar que en el congreso tienen un proceso paralelo que inicia mañana que es el proceso de elección del magistrado titular para el siguiente periodo para ese que decimos que Motto buscaría elegirse que sería cinco años partiendo del 21 de abril de 2021 una cosa más María Luisa que me gustaría señalar y es que mientras esperábamos ahí afuera los resultados los paramédicos que estaban aquí ubicados en el club La Aurora tuvieron que intervenir porque un empleado del club resultó herido según nos comentaban los paramédicos dos abogados de las distintas planillas habrían comenzado una discusión que estuvo a punto de tornarse en pelea física cuando este empleado se metió para interceder y evitar que llegaran a mayores uno de los dos abogados lo agredió tenía el labio reventado y es por eso que los paramédicos tuvieron que intervenir ahora mismo continúa la fiesta aquí en el club La Aurora hay comida hay alcohol hay música distanciamiento y mascarillas no mucho que digamos pero es así como se celebra la victoria del juez Maynormoto señalado entre otros casos por el del libramiento de Chimaltenango con imágenes de Fernando Cabrera yo vuelvo contigo al set principal María Luisa Gracias Felipe por ese reporte nos queda claro el panorama entonces y estaremos pendientes de ver qué sucede siempre en relación al tema pero en este momento vamos a darle la bienvenida a Pamela Valdez porque ella nos tiene el pronóstico del clima y hay noticias Muy buenas noches María Luisa qué gusto acompañarte esperamos que hayan tenido un excelente inicio de semana y a continuación les compartimos el pronóstico del clima en los diferentes departamentos de nuestro país entramos de lleno con información y como puede observar en sus pantallas esperamos principalmente condiciones de pocas nubes para mañana para que lo pueda tomar en cuenta tendremos una noche totalmente clara y despejada para los departamentos ubicados en la costa sur principalmente nublado para la región oriental occidental y tendremos lloviznas o lluvias de moderadas o severas para la franja transversal del norte para el norte específicamente en el departamento de Petén esperamos condiciones de totalmente nublado en la mayor parte del periodo y vemos a continuación el pronóstico del clima en los próximos días específicamente en la ciudad capital esperamos para el martes condiciones principales de pocas nubes en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 24 grados centígrados para el miércoles a la mitad de la semana condiciones de cielos parcialmente nublados de igual manera en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 25 grados centígrados para el jueves regresamos a condiciones de pocas nubes con una temperatura máxima que se estará registrando de 26 grados centígrados y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6 con 31 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 55 minutos de la tarde a seguido con la información del clima regresó contigo María Luisa que tengan una excelente noche gracias Pamela lo mismo para ti mire el diputado Juan Francisco Mérida de la bancada oficialista Vamos presentó una iniciativa de ley para crear una coordinadora nacional para la reducción del riesgo a desastres para establecer procedimientos que aminoren el impacto de los desastres naturales antes de que estos ocurran tal entidad estaría compuesta por instituciones públicas y privadas y estaría a cargo de dictar los lineamientos generales a la hora de gestionar las operaciones de reducción de acuerdo con el diputado ponente necesaria la creación de esta coordinadora pues la que ya existente la conred no ha tenido la flexibilidad financiera para ejecutar de manera correcta sus labores la gestión integral de riesgo de desastres debe de ser prioridad del estado segundo el desarrollo del país y la reducción de la pobreza están directamente condicionados a nuestro éxito en gestionar adecuadamente el riesgo de desastres y tercero se debe de actuar con urgencia y decisión para minimizar esta problemática 2021 hubo reunión de jefes de bloque en las instalaciones del palacio legislativo en donde se acordó la agenda para las dos primeras sesiones ordinarias del nuevo periodo destacan la convocatoria para quienes quieran anotarse como candidatos a magistrados de la corte de constitucionalidad la interpelación al ministro de gobernación Henry Reyes a cargo del jefe de la bancada semilla Bernardo Arevalo y la continuación de la elección de magistrados a las cortes de apelaciones y suprema de justicia la cual debió iniciar en mayo del año pasado apertura de la sesión hemos llegado a los acuerdos para poder sesionar ya el día de mañana con los puntos más importantes dentro de ellos pues está la la convocatoria ya para entrar a para entrar a convocar ya la elección de el magistrado titular y suplente ante la corte de constitucionalidad designado por el congreso de la república también vamos a designar la distribución de las comisiones legislativas de trabajo dentro de los bloques legislativos nuevamente salimos de nuestras fronteras porque cualquier mudanza genera estrés pero la que tiene lugar en la casa blanca con el cambio de gobierno en curso es definida como un caos controlado según los testimonios de funcionarios que han participado en este proceso durante años jorge agobián periodista de la voz de américa nos explica mientras la mirada del país y el mundo estará puesta en la ceremonia de juramentación de joe biden el 20 de enero en la casa blanca estará en desarrollo una misión contra reloj la mudanza presidencial que ocurre tradicionalmente ese mismo día empezando muy temprano en la mañana alrededor de las 4 o las 5 am el personal que trabaja para la residencia comenzará a mover todo entonces sacan las pertenencias de la familia del presidente saliente y a veces reemplazan las alfombras o limpian las alfombras pintan un poco las paredes después de haber limpiado todo comienzan a meter las pertenencias del presidente y la primera dama entrantes colocarán toda su ropa en los armarios llenarán el refrigerador con los alimentos que la familia entrante disfruta realmente quieren que el grupo entrante se sienta en casa Lina Mann miembro de la asociación histórica de la casa blanca explicó a la voz de américa que típicamente este proceso tarda cinco horas e involucra a una centena de trabajadores de la residencia mandatario saliente Donald Trump confirmó que no participará en la ceremonia de cambio de mando y se espera que parta de la mansión presidencial el mismo miércoles antes de que Joe Biden asuma el poder tampoco recibirá a la familia entrante en la casa blanca otra tradición que será interrumpida durante esta transición Christopher Emery quien ocupó el puesto de jefe de personal de la residencia presidencial durante tres administraciones nos dijo que debido a los cambios protocolares de este año por la pandemia incluida la suspensión del tradicional desfile por la avenida Pensilvania la llegada del nuevo presidente a la casa blanca podría ocurrir antes de lo acostumbrado el desfile siempre ha ofrecido a los empleados de la residencia presidencial un par de horas o más para terminar de arreglar todo pero en este caso los Biden pueden estar llegando entre la una o las dos de la tarde lo cual son dos horas antes de lo esperado típicamente el nuevo presidente debe estar listo para gobernar desde el despacho oval a su llegada a la residencia funcionarios de los archivos nacionales de Estados Unidos removerán todos los documentos físicos y electrónicos de Donald Trump así como los regalos que recibió durante su mandato los cuales serán archivados de acuerdo con la ley Jorge Agobian Voce América Washington también contagios de COVID en colegios privados que medidas solicitan autoridades de salud el informe al volver del corte mire retaluleo el área de salud pide al sector educativo privado que cumpla con protocolos establecidos en el acuerdo ministerial 300 guión 2020 emitido el 29 de diciembre del 2020 con la finalidad de resguardar a la comunidad educativa de retaluleo autoridades de salud solicitan a los centros educativos privados que dieron inicio al ciclo lectivo 2021 que cumplan con los protocolos establecidos por eso yo lo que le pediría tanto a los dueños de colegios institutos a los profesores de los mismos a los maestros como al padre de familia entérese que si se puede y que no se puede y las planificaciones ellos las tendrán que realizar cada 15 días porque dependerán de cómo se presenta el semáforo epidemiológico el sector educativo privado inició labores el pasado lunes 11 de enero y aseguran que han respetado las medidas de bioseguridad y los niños creo que ya se han acostumbrado a esta nueva normalidad ellos respetan el distanciamiento en las áreas como cafetería tenemos señalizado el espacio para que puedan pedir sus alimentos los recreos se han dividido por grupos entonces consideramos que con mucha fe y con mucha ayuda de Dios y respetando los protocolos de bioseguridad este ciclo escolar 2021 será un éxito para todos la dirección departamental de educación ha señalado que en los 40 establecimientos educativos privados del departamento ya iniciaron labores y de ellos 27 colegios bajo la modalidad híbrida o semipresencial si alguien se contagia de COVID puede suceder eso tenemos que tenerlo en cuenta el grupo de tercero básico quedará en cuarentena y recibirá clases únicamente a distancia ¿me entienden? ¿qué pasa si un maestro se contagia? esos son los protocolos que cada colegio cada establecimiento educativo deberá de determinar ¿qué pasa? dará clases a distancia traerá un maestro auxiliar quedará el coordinador dando clases La Dirección Departamental de Educación ha señalado que en los 40 establecimientos educativos privados del departamento ya iniciaron labores y de ellos 27 colegios bajo la modalidad híbrida o semipresencial desde Retaluleu para Noticiero Guatevisión reportó Victoria Ruiz Con otra información el Ministerio de Energía y Minas informó que se reporta un nuevo incremento en los precios de combustible y gas propano Alberto Pimentel titular de la cartera indicó que son factores externos los que inciden en que esto ocurra el inicio de la temporada de invierno en el hemisferio norte y la reactivación del comercio tras el fin del confinamiento social son parte de estos de acuerdo con el MEM si bien hay una variación en los precios de los combustibles el alza no es significativa con respecto a semanas anteriores los precios actuales por galón son gasolina super 22.39 quetzales y el diésel 17.69 en el gas se registró un alza de 8 quetzales para el cilindro de 25 libras esto se debe según nuestros análisis a que en el hemisferio norte nos encontramos en un invierno que está probando ser además duro ¿por qué esto afecta? bueno recordemos que Guatemala importa el 100% de los hidrocarburos que consumimos de los combustibles que consumimos y por tanto al haber una dependemos nuestro precio depende de la demanda mundial al haber frío en el hemisferio norte esta demanda se ha incrementado considerablemente y de ahí la tendencia que observamos aumentan operativos para detectar casos de contrabando además SAT y PNC dan cifras de incautaciones en el 2020 el informe luego de la pausa tenemos información de última hora un terremoto de magnitud 6.8 se registró esta noche en Argentina pero también repercutió en Chile en redes usuarios empiezan a compartir imágenes captadas durante el sismo el fenómeno que tuvo como epicentro en la localidad de San Juanina provocó grandes cortes de luz e hizo sonar alarmas de casas y automóvil che que pedazo de movimiento mira como queda se dice creo acá pero regresamos a Guatemala porque del 12 al 14 de enero el Ministerio Público y la SAT llevaron a cabo 24 allanamientos en la ciudad capital y Villanueva donde se logró la incautación de productos de contrabando así lo informaron en una conferencia de prensa que celebraron este lunes el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria ofrecieron una conferencia de prensa este lunes en la que dieron a conocer los detalles de un operativo que llevaron a cabo este mes en contra de comercios que distribuyen productos de contrabando en este año 2021 de enero se han programado 24 diligencias de allanamiento contra distribuidores conocidos de productos de contrabando esto se estaba realizando del 12 al 14 de enero de acuerdo con lo dicho en esta conferencia de prensa los operativos tuvieron lugar en varias zonas de la capital y en Villanueva de allanamiento 6 y 9 podemos ver las fotografías que tenemos comercios que distribuyen productos de contrabando hicieron las inconstraciones y debataron a los acordos respectivos estas acciones eran en la zona 16 y 19 y municipios de Villanueva con Jolleve estamos arrojando todas las zonas de la capital que se encontró pues por una para las antes abarrotas en general productos diferentes personas productos de limpieza y corto además se hizo hincapié en cuál es el peligro para la población al comprar productos de contrabando yo quisiera recordarle a la población guatemalteca que estos productos no tienen requisitos sanitarios que no pasan por un proceso de verificación y cuando nuestro laboratorio ha hecho análisis encontramos productos contaminados entre las consecuencias legales para quienes incurran en este tipo de delitos se puede mencionar el pago del impuesto al valor agregado y derechos arancelarios a la importación una multa del 100% del total de impuestos defraudados y hasta una pena de entre 7 y 10 años de prisión inconmutables reportó para noticiero Guatevisión Pablo Juárez después de la pausa volvemos con lo más destacado del mundo de la cultura y el cine tenemos buenas noticias para el cine guatemalteco Jairo Bustamante logró una nominación a mejor película pero es Ivonne Leiva quien nos cuenta más al respecto vamos con Ivonne adelante quiero contarte a ti y a toda nuestra audiencia sobre lo más destacado de cultura y espectáculos e iniciamos con una gran noticia nacional han escuchado sobre los premios anuales de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas o también conocido como los premios Goya pues hoy se llevaron a cabo las nominaciones La Llorona producida por Jairo Bustamante está nominada a mejor película iberoamericana cabe destacar que es la primera película en Guatemala nominada por la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España por otro lado también Jairo Bustamante no dudó en expresar la alegría ante tan agradable noticia diciendo en su cuenta de Facebook muchas gracias a la Academia de Cine por reconocer el cine de nuestra región felicitamos a todo el cast y equipo y celebramos juntos este gran momento para el cine en Guatemala así que si no la ha visto puede verla en Movies aquí se los dejo en el sentido y podrán rentar el filme por 41 quetzales con 5 centavos por 48 horas pueden comprarla por 164 quetzales y siempre en noticias de espectáculos de Guatemala también se tuvo una mención honorífica por cortometraje inspirado en la Biblia han escuchado sobre NJ Art pues es una oportunidad que invita cineastas músicos y otras artes a enviar su trabajo creativo inspirado en la Biblia el nombre del cortometraje es Efesios 6.10.20 en el que participaron varios guatemaltecos entre ellos Alejandro Noriega quien es el director del grupo se basaron en los versículos de la Biblia en Efesios los cuales hablan de la armadura de Dios y es una interpretación de cuando una persona pasa por algún momento o algún tipo de dificultad sin duda alguna iniciamos el lunes con buenas noticias en este segmento yo soy Ivonne Leyva y fue un gusto compartir con ustedes a esta hora gracias Ivonne por el reporte y así llegamos al final de esta emisión de Noticiero Estelar de Guatevisión gracias por acompañarnos regresamos mañana y lo dejamos con este video mire muestra un grupo de amigos desafiando las bajas temperaturas para jugar un juego de cricket en un lago congelado los cinco amigos se divierten en este juego improvisado en India cuando las temperaturas cayeron a menos 8 grados la noche más fría en casi 30 años las temperaturas Gracias por ver el video.